Amigos, ya ha llegado, se viene, se siente, ya justo hoy, a la hora que estoy grabando esto, anunciaron la campaña del Pacífico para Unlisted, al final todas mis teorías locas estaban en lo cierto, así la sacaron. Estoy súper emocionado y no lo voy a molestar más y vamos de una con todos los detalles. Bien, primero aclaremos que esta campaña del Pacífico no será como la cosa fea esa que es esta Alingrado que tiene una pared de pago, no. El Pacífico será completamente gratuito, el progreso de esta campaña será igual que Túnez, Normandía, Moscú y Berlín, totalmente gratis y serán un total de 26 niveles al comienzo y esta campaña llegará cuando se acabe el pase de batalla actual que creo que son 25 días, si no es que lo retrasen un poquito pero no creo. Tú tendrás la opción de comprar como un prepaquete especial para la campaña que te da dos escuadrones premium por los dos bandos, tanto el bando estadounidense como el bando japonés que te dan unas cosas bastante interesantes pero que tampoco se pueden considerar pay-to-win en realidad. El primero sería por los japoneses te dan un escuadrón de asalto con ingenieros que si no me equivoco te dan la Nambu, al menos en Battlefield V se llama la Nambu, acá es el subfusil tipo 1 si no me equivoco. Por los estadounidenses tendrán también un escuadrón de asalto con una Thompson ahí bastante única. Y también te darán tanques únicos, por los japoneses te dan el Kachi que es este tanque grandote que tiene la mayor tripulación de todo el juego que son 7 tripulantes, eso es bastante. Y por los estadounidenses te dan el LBTA-1 que también es un tanque anfibio bastante bueno. Habrá que ver cómo se desempeñan en combate estos tanques pero a la primera vista se ve bastante jugoso. Si tú te quieres comprar algo en el listed, la verdad es que este paquete llama bastante la atención, además de que te dan otras bonificaciones además de las que mencioné. También mencionaron algunas de las cosas que se nos vendrán en esta campaña, que por ejemplo en los subfusiles tendremos al mítico subfusil tipo 100 por parte de los japoneses. Por parte de los estadounidenses también nos darán la Odwen MK-1 que también es un subfusil muy bueno con una cadencia alta. Los que jugaron Battlefield V también conocerán a la tipo 11, la ametralladora tipo 11 que bueno supongo que acá será mejor que en Battlefield V. Y también por parte de los estadounidenses te darán la ametralladora Johnson 1941 que tiene buena pinta. Por los aviones también por los japoneses te darán el M13 MGMC. La verdad es que este avión no lo conozco, solo conozco los ceros pero se ve bastante chévere. Y van a meter por fin los vehículos antiaéreos. Y por los estadounidenses meterán el M13 que es un vehículo antiaéreo con dos ametralladoras del calibre 50. Suena bastante atractivo. Lo malo es que creo que a la persona que esté disparando estará al descubierto y te podrán matar fácilmente si no me equivoco. Además también agregarán la opción de poder hacer como una carga de Bansai con una espada o con un soldado tuyo que tenga su rifle con bayoneta. Tampoco sé con seguridad cómo va a funcionar este sistema de Bansai pero suena bastante interesante. Además de que también meterán las granadas de fósforo que tú las lanzas a donde un enemigo esté cubierto. Y según este el humo tóxico como que le dificultará ver y como granadas de gas de Balfilunum más o menos no sé. Y los mapas estarán constituidos por mayormente islas, ríos y obviamente el mar. Y por eso también tenemos tanques anfibios. Y nos ponen unas imágenes de lo que serán los mapas. Algunos inspirados en algunas batallas muy míticas del pacífico. Lo bueno es que al parecer esta no es una batalla en sí, sino como el frente total del pacífico. Lo cual me gusta bastante y creo que es similar a la idea que dije en el video pasado. Esto puede que no sea perfecto agregar otra campaña de esta manera, pero sí es algo muy importante y bastante interesante. Vamos, ¿a quién no le gusta el pacífico? Espero, yo realmente tengo expectativas altas y espero que no me las echen para abajo porque la cosa se ve muy interesante. Y bueno, por ahora estas serían todas las noticias que tenemos por ahora sobre la nueva campaña del pacífico. Y los desarrolladores han mencionado que en los futuros días también irán agregando más información. Tanto de esta campaña y supongo que también de los próximos niveles de las otras campañas. Así que si les interesa recuerden suscribirse al canal y denle like. Y iré subiendo también las próximas noticias a los estados del canal, así que estén atentos. Y nos vemos a la próxima amigos.